estamos en vivo dímelo, 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 dímelo sí, 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 estamos en vivo recordando que a los 2.000 suscriptores chingín, chingán, se viene a la tarjetita y mira que se viene ahí el episodio completo de todos los ganadores que ya están ahí ya, ya eso está recuerden también seguirme en Facebook es .com, verdad es slash cachubó para que se enteren todo lo que estamos haciendo cuando es que volvemos a hacer los streams y todos los detalles de la noticia del website de cachubó.com recuerden que hay contenido todos los días y pronto viene el mayor update del website de cachubó.com ahora bien recuerden que los saludos los vamos a hacer siempre a final de cada video para que estén pendientes siempre a final de cada video vamos a hablar de este video de Meet and Magic y Elemental Guardians y vamos a hablar de las ninfas en este caso la primera ninfa que nos dan vamos a bajar aquí la primera ninfa que nos dan es la ninfa de viento la ninfa de viento es ella que está aquí ellas son apoyo ellas son apoyo esta ninfa que está aquí dice que cura un aliado 400 puntos más de un 25% de su salud máxima no está mal para el inicio para el inicio pero no es alguien que te va a ayudar tanto como las otras y vamos a ver la otra pues te puede paralizar yo le había puesto runas ahí más o menos y eso voy a ir con la verde con la de planta la de planta está un poco interesante y se regenera a todos los aliados un 20% durante dos turnos y aquí ataca un enemigo y le robo un estado positivo está cool ahora esta es la luli de la vida esta es la papá upa la mamá upa como entonces se dirá no sé ella está bien interesante y vamos a leer porque ella dice ataca a todos los enemigos 50% de probabilidad de cegarle durante dos turnos dos turnos cuando uno ciega a los enemigos o sea el enemigo lo que va a hacer es que posiblemente puede fallar y no te va a dar a ti falló falló el ataque es como si ataca pero no le dio es algo que se está usando en los juegos en Malverestriker también se utiliza es como el blind me parece súper cool ahora miren el segundo dice regenera a todos los aliados un 15% durante dos turnos o sea que ella aquí da un 15% ese 15% tendría que ver como es si alguien lo sabe comenten en el video de donde es que sale ese 15% verdad para que ella lo pueda lo pueda hacer aquí está la ninfa aquí ella está verdad en su estado ya despierto o de evolución como ella está pero aquí hay dos ataques quiero que leamos esto la habilidad principal evoluciona o sea ella evoluciona en esto ataca a un enemigo causando graves daños o ataca a un enemigo 20% de probabilidad de reducir la puntería durante un turno o sea que no está mal o sea tiene una estadística especial que hace una resistencia un 25% ella que está aquí esta ninfa que es dos estrellas la ninfa de agua es muy buen monstruo de apoyo empezando el juego que pasa si ustedes me vienen a preguntar a mi que monstruo yo puedo subir empezando el juego verdad en mi caso yo subía a la arcana ahora estoy subiendo también a el caballero de agua el caballero de hielo entonces por ahí voy a subir a este a este también el minibolen tengo que subirlo a él también lo voy a subir este el problema es que hay muchos monstruos bonos de agua empezando entonces este juego el detalle de los elementos es bien importante super 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 vital para uno pues ir creciendo verdad en el jueguito yo lo puedo mostrar ahora rapidito donde está donde está la ninfa siempre que estamos grabando mis amay sale sale que no tenemos batería no se han fiado este vamos a mostrarle miren nos faltó obviamente la de fuego la de fuego es una 3 estrellas y quiero que la vean esta es la ninfa que está es como la ave arcana la ave arcana de fuego está rotísima miren regenera a todos los aliados un 20% durante 3 turnos y la desventaja contra los elementos al defenderse durante 2 turnos o sea que ella está haciendo algo sumamente importante ¿entiendes? regenera a todos los aliados o sea ella es un ágil mucho más importante que la de agua si te sale ella pues ustedes saben subanla aumenta la resistencia del ataque de todos los aliados durante 2 turnos a mi en lo personal esta de fuego a mi en lo personal a mi en lo personal la de fuego me encanta pero es una tri o sea que es un monstruo que para que te salga pues es un poquito más complicadito pero la de agua ahí le estamos tomando la fotito la de agua no se queda atrás o sea no se queda atrás la de agua es muy buena me parece interesante que ustedes puedan subirla vamos a usar aquí un momento la de agua no va a estar reuniada pero vamos a ver si podemos entonces nosotros acá hacerlo yo estoy obviamente aquí jugando y estoy haciendo las misiones con un ves estoy así para ir creciendo y haciendo las misiones rápidas para que me vayan dando más coins y yo pueda ir pues subiendo en el huevito me voy con la ninfa muy full water vamos a ver vamos a ver si lo podemos pasar esto es obviamente dos estrellas entre estrellas pues tendría que tener a mi ave arcana mejorada completo y vamos a darle auto vamos allá ahí se va vieron vieron lo que les dije cuando ella ciega vieron ahí lo que le hizo a la ave arcana entonces la ave arcana pues me encanta porque ella se cura algo que todavía no estoy 100% seguro es que cuando tú evolucionas en el monstruo lo del ataque que cambia ese ataque es RNG porque ahorita vimos que puede que ella suba dos ataques o sea eso es RNG eso es lo que realmente no estoy 100% seguro si alguien sabe la pregunta ¿verdad? lo sabe comentalo en el video este ve ahí ciega ve casi pues tenía una probabilidad ahí de de no atacar pero puede que que no te ataque ¿verdad? ves ahí le metió ahí falló vieron ahí falló o sea es esa probabilidad es que está bueno lo del blind pero no es algo que va a ser 100% seguro ¿entiendes? pero está cool o sea ella es muy buena este así que yo estoy pues enfermeando vamos entonces a ver ahora vamos voy a repetir y vamos entonces a ver ahora la de la de planta vamos a ver la de planta la de fuego me encantaría tenerla pero no la tenemos o sea y dije sigo diciendo la de fuego para mí es una healer pero super super vital acá o sea es super super vital acá ¿entiendes? así que entiendo que sí que es algo super cool ves miren ella se deshile ahí es single target no es como la de agua y la de fuego que entonces hace un heal más completo a todo el equipo que eso hay que verlo hay que ver entonces eso vamos allá pap le he dado un asotito chévere a mí me llama más la atención la de agua la de fuego si la tuvieras es como la de cana de fuego la de cana de fuego la tengo y esa la voy a subir pero ahora mismo quiero subir al golem de viento subo el golem de viento subo la balcana de fuego en mi caso y creo que voy a subir el nastri que me salió en el video de cuando abrí el legendario que puede poner a la gente en piedra la forma en piedra pues ese quizás sí lo vaya a subir para entonces jugar con el CC y también lo que quiero es hacer mi equipo de farm subirlo bastante rápido de ahora en adelante lo que voy a estar es subiendo videos de cada uno de los monstruos dos estrellas que entiendo de la familia para que los vayamos conociendo y lo que hacen que la gente sepa qué es lo que está haciendo o sea ya esto va a ser algo que viene diario este que raro y ahorita no subió que raro y la de agua no subió verdad que sí la de agua como que se quedó anyways este yo les digo juguen entonces ustedes la ninfa son healer busquen un healer para que te ayude en la arena y también te ayude a pasar unos pisitos más arriba quizás lo del como aquí el tío wey se le puede decir verdad la torre de pruebas que es esta que está aquí que puedan ustedes utilizar yo tengo ya un equipo este es mi equipo aquí per se este obviamente no uso todavía a mi a mi guardián de hielo porque no lo tengo runeado pero uso a el de plata en lo que en lo que subo a el de fuego a mí el pony de el unicornio de de planta me gusta mucho porque yo hago one shot con él o sea él está súper chévere y a diache aquí tenía que irme de otra manera creo que nos echábamos aquí el unicornio va a quedar mal si el unicornio aquí queda mal porque es fuego full tenía que irme aquí sí con el con con el guardia de plata de plata no de hielo tenía que irme pues la cosa es que el unicornio me parece súper cool y al de fuego mira le metió 3000 y hay a veces que cuando hago la defensa rota pues le mete más sólido además de que él se regenera o sea y aturde y aturde también tiene una probabilidad de aturde que me parece súper cool la cosa es que no creo que este piso lo vayamos a pasar ya estamos en el piso en verdad 21 y no creo no creo no creo que lo pasan tenía que quitar aquí el el unicornio y quizás poner el guardia de agua pero nada eso no pasa aquí ves por ejemplo la ninfa de agua me hubiese ido súper bien o sea la ninfa de agua subirla aquí por el unicornio hubiese sido chévere porque el unicornio es el único healer que yo tengo pero él es un healer single target o sea que a solo uno no hace target a más ves mira él le está y no en vez de healarse a él él le está healando al grifo esquicharla tango déjame pararla a ver ahí aparemos este unicornio si este es fuego full esto es fuego full esto lo vamos a perder esto lo perdimos caramba gasté energía ahí ve ve pero da da por lo menos da por lo menos algo chévere tengo que irme ya aunque el piso 20 sí que estuvo sólido ves ahí ya se fueron no 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 ya esto lo perdimos tenemos que salir ahí anyways en este caso vuelvo y repito la ninfa aquí les va a ayudar bastante yo tengo que subir la ninfa y hacerlo créanme gente la ninfa de agua la ninfa de viento y la de fuego son muy buenas yo diría que la viento es la menos la menos ¿verdad? pero las demás son bastante buenas y ustedes lo saben mi amigo mi amiga esto es Meet & Magic Elemental Guardian y antes de irnos vamos a irnos ¿verdad? con los saluditos aquí va un saludito a Ariel me faltan 10 invocaciones aquí estamos en vivo desde Honduras saluda Josué Chancón este ahí están los saluditos como decimos y ahí a mí me faltan salúdame desde México a Uriel Alejandro Godínez un saludito mi amigo mi amiga estamos en vivo esto es Elemental Guardian Meet & Magic ahora sí decimos llévatelo Luli